Aleluya, gloria al Señor porque tú estás esta noche aquí para adorar y bendecir al Señor, amén Dice el Salmo 22 que cuando el Señor hiciere volver la libertad Nosotros seremos como los que sueñan, amén Puedes decir conmigo Cuando el Señor hiciere volver la cautividad ¿Cómo seremos? Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan A ver, sonríe para papá Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Y entonces, entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Y entonces tú y yo nos gozamos, amén Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Mi boca llenará de risas Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Gozaré Pues se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Que se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Aleluya Seremos como los que sueñan Cuando el Señor hiciere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Mi boca llenará de risas Mis labios de alabanza Y entonces dirán las naciones grandes cosas ha hecho el Señor Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Así como David Así como David, así como David danzaba Así como David danzaba Y así como David fluía en su presencia Así como David cantaba Así como David cantaba Así como David danzaba Y así como David fluía en su presencia Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, Jehová Me gozaré, 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 Jehová Que se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho de vivir Y así como David andaba Así como David andaba Así como David vivía Enseñeciente ya Así como David andaba Así como David andaba Así como David vivía Enseñeciente ya Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Me gozaré Que se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Me gozaré, me gozaré, me gozaré Me gozaré, Jehová Me gozaré, que se ha llevado todo mi dolor Me ha hecho libre Y hay muchas formas de alabar tu nombre De exaltarte, oh Jehová Hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Me gozaré, me gozaré, me gozaré Por causa de Jehová Yo me haré más mil Por causa de Jehová Yo me haré más mil Revolineando, revolineando Celebraré a Jehová Revolineando, revolineando Me haré más mil Por causa de Jehová La, 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 la Y yo exalto, maldios, y le exaltaré Hecho a la paz los carros del paraú ¡Hey! 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 Yo cantaré al Señor por siempre Su vieja es todo poder Yo cantaré al Señor por siempre Su vieja es todo poder Hecho a la paz Quien los perseguía, jinete y caballo Hecho a la mar, hecho a la mar Quien los perseguía, jinete y caballo Hecho a la mar, hecho a la mar Los carros de Faraón La, 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 la ¡Aleluya! ¡Gúchate! ¡Oh, grande eres tu Señor! ¡Gloria a ti, Jehová! ¡Aleluya! Aleluya, no dejes que esa llama del Espíritu Santo se apague, amén Dice este canto que Jehová le dijo a Moisés que ahí arriba en lo alto Ese fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo, amén Así que vamos a cantarle con gozo al Señor Jehová le dijo a Moisés que ahí arriba en lo alto Jehová le dijo a Moisés que ahí arriba en lo alto Ese fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo Tú te preguntarás cómo es que se hace eso Y tú te preguntarás cómo es que se hace eso Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Jehová te contestará, echándole leña al fuego Jehová le dijo a Moisés que ahí arriba en lo alto Jehová le dijo a Moisés que ahí arriba en lo alto Ese fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego del altar hay que mantenerlo ardiendo Y tú te preguntarás cómo es que se hace eso Y tú te preguntarás Y Jehová te contestará, echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Y si me alabas de cosas Aquí se siente la presencia del Señor Amén La libertad del espíritu Desciende el fuego El fuego de lo alto Desciende el fuego Desciende el fuego El fuego de lo alto Desciende el fuego Desciende el fuego Fuego de lo alto Y échándole leña al fuego Y échándole leña al fuego Échándole leña al fuego Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia del Señor Yo siento el fuego del Espíritu Santo 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 Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo Yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Y si te alabaste cosas Y si te alabaste cosas Si tú te alabaste cosas Oh, aleluya Oh, bendita presencia de Dios Que adoramos Señor Santo es el Señor, amén Quiero decirte algo El enemigo siempre va a tratar de estorbar en tu vida, amén Pero va a estorbar más cuando Él sabe que tú le vas a dar la gloria y la honra a Él, amén El enemigo ha venido tratando con mi garganta Desde hace mucho tiempo Y yo confío en el Señor que Él me librará de esto, amén Porque la honra y gloria la merece Él y yo se la doy a Él Vamos a darle la honra y gloria al que la merece Levanta tus manos al cielo Y dile, mereces la gloria y la honra y dile Mereces la gloria y la honra y levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Mereces la gloria Y la honra y la honra y la honra y levantamos nuestras manos adorándote Señor Mereces la gloria y la honra y la honra y la honra y levantamos nuestras manos adorándote Señor Altísimo, milagroso Salvador Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú Uno más Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú Dile una vez más Altísimo, milagroso Salvador Dile una vez más Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Altísimo, milagroso Salvador No hay nadie como tú 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 No lo hay, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, Señor, nadie más llena mi ser como tú, Señor. Solo tú eres digno, levanta un cántico nuevo, dale alabanza, dale la gloria al que la merece, no hay nadie como tú, Señor, precioso Salvador, ven y llena este lugar con tu presencia, Dios. Santo y majestuoso, oh, porque no hay nadie como tú, nadie más llena mi ser, Señor, solo tu bendita presencia, solo tu Espíritu Santo. Oh, precioso, majestuoso, digno eres tu, Señor, Cristo te amamos, oh, Cristo yo te amo. Dile con tu corazón, Cristo yo te amo, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Oh, mi Jesús, oh, mi Jesús, Jesús, Cristo te amamos. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, porque no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Jesús, 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 yo no sé, y no sé de dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, porque no hay nadie, no hay nadie como tú. Jesús, 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 Jesús. No sé de dónde estuviera, si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, al Dios, al Dios que me ama. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como tú. Jesús, 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 Jesús. Dile una vez más. Oh, mi Cristo yo te amo, Jesús, 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 Jesús. Amor, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera. Si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido, si no hubiera conocido, al Dios que me ama. Amor, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera. Enamora a tu Dios, dile lo que sientes. Oh, mis hijos, oh, oh, Cristo, Cristo, yo te amo. Oh, mi Cristo, yo te amo. Amor, no hay nadie como tú, Jesús, y no sé dónde estuviera. Oh, mi Cristo, yo te amo. Mi Cristo, yo te amo. Amor, no hay nadie como tú, Jesús. Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor, te damos a ti la honra y la gloria. Hoy queremos levantar nuestras manos en alabanza y adoración a ti, Jesús. Hoy queremos confesarte que creemos en ti, Jesús. Creemos en ese poder precioso, Jesús. Creemos que tú moriste por nosotros. Bendito, Jesús. Quiero levantar a ti mis manos. Dile maravilloso. Maravilloso, Jesús, milagroso, Señor, pídele. Llegué en este lugar de tu presencia y has de sender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, de lo que harás, de lo que harás en mí. Yo creo en ti, creo en ti, Jesús. Lo que harás en mí. En mí. En mí. En mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso hijo de luz. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso, maravilloso Jesús. Milagroso, milagroso Señor. Llena, oh, llena este lugar de tu presencia. Y haz de sender tu poder a los que estamos aquí. Dile, creo en ti. En ti, Jesús. De lo que harás. De lo que harás en mí. Yo creo en ti. Yo creo en ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria. Recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso hijo de luz. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, recibe toda la honra. Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Regálale un aplauso y dale toda la gloria Recibe toda la gloria Grazie a tutti Gracias.